Hola, hola, familia Teoma, soy Susy Tumialán, llamante de la compañía. Este 26 de enero les invito al gran sábado de Gigante en la ciudad de Piura. Ya las entradas están a la venta en todos los centros de distribución. Yo ya los compré el mío y tú, ¿qué esperas? Nos vemos, familia Teoma. ¡Gracias!